Durante toda la gestión de Mauricio Macri hubo una serie de acciones que se hicieron sobre el sistema de ciencia argentino. En primer lugar se desfinanció el sistema, luego se enfrentó, se trató de enfrentar a los científicos entre sí, entre ciencia útil, ciencia inútil, se los trató de ñoquis y el otro mensaje que se envió a la comunidad fue sacar el ministerio. Entonces fue todo un plan en el cual se acompañó el mensaje de la ciencia no le interesa a este gobierno. Volvemos a recuperar la ciencia como un insumo para el desarrollo del país. Argentina tiene una ventaja comparativa con los países de la región, que es un país que ha demostrado que sus científicos son capaces de hacer desarrollos satelitales, es capaz de hacer desarrollo en materia nuclear y vender reactores nucleares al exterior, es capaz de hacer semillas y biotecnología propia. Bueno, esas capacidades están acá y no las podemos perder. Estamos trabajando para que se pueda concretar la puesta en órbita del SAOCOM-1B, que va a ser ahora en marzo. Es un satélite de observación, es muy importante y seguramente estará en los planes del gobierno, el ARSAT-3, obviamente en cooperación entre la CONAE, ARSAT y INVAP, que es quien está involucrado en todo el desarrollo satelital argentino. También estamos muy interesados en desarrollar todo lo que es la biotecnología vegetal con semillas propias. Argentina no tiene semillas propias. Todos estos temas, nuclear, satelital, el tema de biotecnología, hacen a la soberanía en comunicaciones, soberanía en energía, soberanía en alimentación. Todos estos son líneas troncales en las cuales tenemos que avanzar.